Sí, ya sé que hablé un poco de este tema en el pasado, pero ese vídeo está tan desactualizado que me da un poco de vergüenza ajena. Además que debo aprovechar el boom de Sonic Colors Ultimate. Hablando de Colors, para los tontos que creen fuertemente que este miserable juego merecía un remastered, pues, no puedo estar más de acuerdo con vuestra opinión. Seamos honestos, Sonic Colors es un juego muy bueno, y solo apareció para Wii y DS, la verdad es que el Ultimate se ve fenomenal, con gráficos mejorados, añadidos bastante interesantes y un precio razonable. Por lo que sí, no me tomen como alguien que odie este port, la verdad me tiene bastante emocionado al punto de que ya preordené la edición digital deluxe por la Epic Store, y planeo preordenarme la versión física para Switch en cuanto, bueno, en cuanto Amazon decida colaborar. Volviendo al tema del vídeo, Sonic Unleashed. Porque en mi opinión este juego sí merece support. Es lo que les explicaré ahora. Este juego estuvo para 4 consolas en total, pero las versiones que importan son las de PS3 y Xbox 360, ya que, le duela a quien le duela, las otras versiones son bastante inferiores en casi todos los aspectos. Además ignoraré la versión móvil porque hasta se siente como un juego completamente diferente. Como ya dije en un vídeo pasado, Sonic Unleashed salió con fuertes problemas de rendimiento, vamos, que ni siquiera la resolución era HD verdadero, ya que en vez de ser 1280x720 pixeles eran 880x720, y luego estira la imagen para alcanzar el aspecto 16 novenos. No importa que tu Xbox o Play diga que está funcionando a 1080p, ya que lo único que va a esa resolución es la interfaz. Todo lo que sea 3D se renderiza a una resolución más baja. Como decía, el juego tiene una calidad inferior al HD real, y aún así el juego tiene bajadas de FPS hasta menos de los 10, y eso para un juego de Sonic donde la velocidad es tan importante es, lamentable, bastante lamentable. Y ni hablar de los que dicen que Sonic Unleashed si tiene ports a nuevas consolas, ya que, el servicio por streaming y la retrocompatibilidad no cuentan como ports. En caso de Playstation, Sonic Unleashed es jugable por Playstation Now, que es básicamente como Google este día, y hasta diría inferior. Ya que, el juego está corriendo en una PS3 real, por lo que es lo mismo y hasta peor que jugar en dicha consola, ya que la calidad al ser servicio por streaming disminuye. En cuanto a Xbox, es mejor, porque es retrocompatible, aunque no es tan mejor. Me explico, no importa si juegas en Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S o Xbox Series X. El juego corre a sus míseros 880 x 720 píxeles y a un máximo de 30 FPS. Y creo que Series X es la única que mantiene los 30 FPS estables, porque incluso en las consolas anteriores hay lag, siendo que Xbox One es muchísimo más potente que la Xbox 360. Eso sí, el lag va disminuyendo dependiendo de que tan potente sea la Xbox que posees. ¿Ya ven por lo que voy? No importa en qué plataforma juegues, Unleashed tiene un rendimiento pésimo. Y esto ya es opinión personal, pero considero a Sonic Unleashed uno de los mejores juegos del Sonic moderno, junto a Colors y Generations. Generations tiene un port para PC que permite jugarlo a 4K 60 FPS, además que es retrocompatible en Xbox. Y si, a Generations si le aumentaron la resolución y el rendimiento. Colors tendrá su port en septiembre para las nuevas consolas y PC, que le harán justicia por ser el juegazo que es. Ahora solo falta Unleashed, uno de los juegos más infravalorados del Erizo Azul, y que la gente no supo apreciar hasta ahora.